Hoy me gustaría hacer un vídeo testimonial. Espero que sea útil, especialmente para mis suscriptores con hijas adolescentes, que puedan enseñarle a sus hijas este vídeo y que sus hijas escuchen la experiencia de una mujer que ha vivido de forma radicalmente opuesta a lo que hoy en día se considera correcto. Y para empezar, os voy a poner un vídeo de una chica muy popular de TikTok, tiene 1.400.000 seguidores y reacciona al vídeo al que yo reaccioné hace unos días sobre el bodycount. Y por cierto, el vídeo del chico ha salido incluso en mesas de debate de televisión. Os presento al personalcripto trainer, ohmygodkeyguayenmivida.com Me he tenido que ver dos veces su vídeo para yo pensar que no estaba transversando las cosas y que ha dicho lo que ha dicho de verdad. Esto me recuerda a nuestro querido Jesús Quintero. Cuando hizo ese fantástico vídeo donde decía que siempre han existido los analfabetos, pero la incultura era motivo de vergüenza. Hoy en día, dices burradas como traje y versar o casi no se te entiende al hablar y te aplauden y te siguen 1.400.000 personas. No sé si se hace lazoquete o lo es. El caso es que se fomenta la mediocridad. Bueno, pues este tío dice que si una chica sale de fiesta y se lía con quien le dé la gana, esa chica pierde todo valor como mujer. Y que a los 30 va a estar más sola que la una porque nadie la va a respetar porque salía con Federico, con Pepe y con José Luis. El chico no dice que no se vaya a respetar a una mujer de 30 por el hecho de haber tenido muchos amantes. Está diciendo que si te pasas tu juventud siendo una carruselera, así lo llaman en los canales Redpiller, es decir, una mujer que tiene muchos amantes, cuando llegues a los 30, 35, 37, edad en la que normalmente la mujer ya quiere sentar cabeza, ya no le da tanta importancia a la diversión, a salir, quiere una relación seria, estable, quiere formar un hogar, quizás formar una familia, pues ahí es cuando esas mujeres se topan con el famoso muro. Y los hombres te tratan como tú les has tratado a ellos toda la vida. Es decir, como algo casual y esporádico. ¿Pues partas con alguien como tú me quedo sola, Krito Drainer? El chico no te está haciendo ninguna propuesta, solo te está informando. Este tipo de respuestas demuestran que estas chicas realmente no están a gusto con sus vidas, porque cuando estás contenta con tus decisiones, no reaccionas como un gato panza arriba. Ellas reaccionan así, que además no hay mayor defensa que un buen ataque, porque saben que han llegado a un punto de no retorno. Que no me quieres tú, pero vamos a ver, el mismo que me está rechazando está igual de solo que estoy yo. ¡Hombre, vaya un pijo! Les encanta hablar en igualdad. Yo estaré sola y por lo tanto tú solo, todos en igualdad de condiciones. Estas mujeres no quieren escuchar y no quieren entender. Tristemente se acabarán dando cuenta cuando lleguen a ese muro y se den de bruces. Pero claro, ya no habrá vuelta atrás. La soledad es muy distinta para el hombre que para la mujer. Y el hombre le puede poner remedio en cualquier momento. Supongamos una mujer top y un hombre top. Por muy top que sea la mujer, a partir de cierta edad empieza a perder gran parte de su valor. Haga lo que haga. Sin embargo, el hombre es todo lo contrario. Diría que el prime del hombre es a partir de los 35, entre los 35, 50, 55. Y claro, el hombre puede trabajar en sí mismo. Puede estudiar, puede trabajar, puede montar empresas, ganar un montón de dinero, trabajar en su cuerpo. Sin embargo, si la mujer hace todo eso, no va a ganar en valor. Será muy interesante porque las mujeres maduras que se mantienen bien, pues son muy atractivas. Incluso para chicos jóvenes, pero para un rato y nada más. Vamos, que de repente se me presenta a mí la oportunidad y voy a decir, no, que si no mi futuro marido que ni conozco, no me va a tratar bien. Anda, pues no va a ser mi marido ninguno, vamos. Espero que seas consecuente con el paso de los años. Y no empieces a quejarte como hacen tantas mujeres culpando a los hombres. Diciendo cosas como, es que los hombres no quieren comprometerse. Son todos iguales. Tienen miedo al compromiso. Solo buscan una cosa. El tema es que los hombres no quieren comprometerse con mujeres que en su juventud han dicho cosas como, ¿Acaso me presentaba oportunidad? Es como el que no estudia porque dice que se le presentaba la oportunidad de irse de fiesta o de botellón. Pues a vivir que son dos días, tío. Es que hay que aprovechar la vida. Sí, pues uno saca del horno lo que mete. Y ahora os voy a hablar de mi experiencia como mujer tradicional. Siempre digo que hay que fijarse en el resultado final. Es como cuando buscas a una persona para trabajar en tu empresa. Está muy bien tener un título, pero hay que fijarse más en la experiencia, los conocimientos y en el resultado final. Si buscas, por ejemplo, a una persona para cambiar el estilo de vida, tus hábitos, alimentación, ejercicio. ¿Verdad que vas a buscar a una persona que tenga un aspecto al que tú quieres aspirar? No tiene mucho sentido que una persona con mal aspecto, ya sea porque está demasiado flaco o tiene barriga o tiene la piel destrozada o el pelo sin vida, te esté dando consejos a ti sobre cómo puedes mejorar tu vida. Por muchos conocimientos que tenga, te puedes saber la teoría, pero lo que estás transmitiendo es que a ti no te está funcionando. El tema es que las mujeres que estamos defendiendo los valores y la vida tradicional, defendiendo, no imponiendo, somos muy felices. Algo que pocas personas pueden decir hoy en día. Y creo que es importante fijarse, por ejemplo, en la cara de las mujeres que defendemos estos valores. Y luego te fijas en la cara de las feministas, estas mujeres en las manifestaciones. Están arrugadas prematuramente con aspecto de sufrimiento, de amargura, de frustración. Están así, constantemente en tensión. Es una paranoia absoluta. Piensan que el mundo está en su contra. No transmiten felicidad, libertad, estabilidad, equilibrio. Pero transmiten todo lo contrario. Transmiten ser escabas de un sistema. Y hablando de escabos. Hoy una persona me ha dicho que defiende la libertad de expresión, pero que discursos como el mío deben desaparecer. No sé muy bien cómo va una cosa con la otra. Si defiendes la libertad de expresión, pero quieres acabar con discursos como el mío, explícame cómo vas a hacer eso. Discursos como el mío, como si lo que yo estuviese contando fuese algo malo. Quizás no te guste, pero eso no lo convierte en algo malo. Tengo derecho a pensar así y a expresarme. Y el resto de las personas tienen derecho a no verme, pasar de largo, bloquearme. Lo que está mal, está mal. Y no es debatible. Por ejemplo, la ex-habitud. No hay ninguna persona diciendo ¿Cómo me gustaría unas cadenas azotándome hasta sangrar, quitaran la comida, pasar hambre? No. Habría que preguntarse por qué tantas mujeres, y cada vez están saliendo más, hablamos maravillas de este estilo de vida. Ahora, las feministas dirán que es que estamos sometidas y no conocemos otra cosa, que lo tenemos interiorizado, normalizado, ya nos hemos acostumbrado. Pues os voy a decir a lo que me he acostumbrado. Me he acostumbrado a vivir durante 21 años como una auténtica reina. Y esto ha sido factible porque yo he permitido que mi hombre sea un rey. No he entrado en la absurda rivalidad intentando competir con él. Conozco mi lugar y él tiene el suyo. Las feministas ponen a los hombres tradicionales como seres malvados que pegan, insultan, empujan, anulan, controlan, denigran. Eso no es un hombre tradicional. Eso es una mala persona. Un hombre tradicional es el que le da absolutamente todo a su mujer. Estabilidad, lealtad, cariño, amor, respeto, protección. Las feministas ponen a las mujeres tradicionales como pobres sometidas. Mujer sumisa que se pasa la vida sirviendo a su amo. Que no tiene ni voz, ni voto, ni personalidad, ni aporta nada a la sociedad. Cuando la mayoría de las feministas ni siquiera son capaces de mantener una conversación medianamente interesante. Y como hemos podido comprobar, muchas no saben ni hablar. En cuanto a la sumisión, esta palabra tiene una connotación muy negativa. Escuchamos mujer sumisa y automáticamente visualizamos a una geisha. Pero no es así. La sumisión es la entrega total y absoluta de tu confianza a otra persona. A tu hombre. Por eso he dicho que yo soy la reina y él es el rey. Y me encanta. Porque la hipergamia que tenemos de forma natural e instintiva todas las mujeres no se me ha activado en todos estos años porque no lo he necesitado. No he anulado a mi hombre. Y por lo tanto, no hay nada que superar. Le he permitido que desarrolle toda su energía masculina. Y que sea realmente un hombre masculino. El hombre que reúna todas las cualidades que podría desear una mujer jamás elegirá como madre de sus hijos a una carruselera. Es decir, una mujer que haya tenido muchos amantes, que sea muy aficionada a la fiesta, al alcohol, a mostrarse con poca ropa en redes sociales, etc. Que habrá hombres a los que no les importe. Por supuesto, hay todo tipo de personas en el mundo. Pero debes saber que tendrás que conformarte. No podrás aspirar a ese hombre que tienes en mente. Así que, chicas, no compréis ese discurso feminista tan falso y tóxico que solo vende fantasías a las mujeres. Claro, a las mujeres nos encantan las fantasías. Por eso todos los años se vuelven a vender las maquinitas de electroestimulación. A ver si se reafirman los glúteos o la crema reductora y todas estas basuras. No funcionan y año tras año se comprueba y se demuestra que no funcionan. Pero todos los años se vuelven a comprar porque la publicidad vende fantasía. Y el feminismo vende fantasía a las mujeres de lo puedes tener todo. Y no, nadie puede tenerlo todo. Ni hombres ni mujeres. Porque el que mucho abarca poco aprieta. Y no hagáis caso de esta basura de la brecha salarial. Las mujeres no ascienden por el heteropatriarcado. Cuando yo me casé con 22 años, fue cuando dejé mi carrera. Porque fui coherente y consecuente. Y una cosa no era compatible con la otra. Cuando lo dejé, yo ya había ganado más dinero del que ganarán la mayoría de las feministas en su vida entera. Y sin quitarme la ropa. Lo hice con talento, trabajo y absoluta dedicación. Por eso no era compatible con una vida familiar. Porque si lo haces todo, no vas a poder dedicarte en cuerpo y alma a una cosa. Sino que vas a dedicarte a medias, a varias cosas. Y eso nunca sale bien.